En primer lugar, quisiera comentar dónde se encuentra Cozoleacaque y decirles que es una ciudad que se localiza en el sur del estado de Veracruz, en el norte del Istmo de Tehuantepec y que forma parte del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán. Es la cabecera municipal de uno de los 212 municipios en que se divide Veracruz y que lo notable es su población, 129 mil 527 habitantes, según la encuesta que se realizó en el 2015, que lo convierten en el undécimo más poblado del estado y el tercero del Istmo veracruzano, solamente superado por Coatzacoalcos y por Minatitlán. Es un lugar que originalmente se fundó en el delta del río Tonalá, en la margen derecha de ese río, en territorio olmeca, en la época prehispánica, pero a pesar de localizarse en un enclave olmeca, no se trata de una población que tenga raíces olmecas, sino que fue poblada, fue fundada en la época prehispánica por migrantes, grupos nahuas que tras la caída de sus imperios en el Valle de México se establecieron no solamente en la cuenca del Coatzacoalcos, sino como se ha comentado aquí, llegaron incluso hasta Centroamérica. Y se ocupa, se estableció en el lugar actual a fines del siglo XVII, debido a ataques de piratas que asolaron las costas del Golfo y a una serie de problemas con sus autoridades eclesiásticas y civiles, de manera que en su actual asentamiento pues lleva poco más de 300 años. Y la ciudad de Coatzacoalcaque conservó su forma de vida hasta 1960, cuando se gestó en la región un proceso de industrialización y de urbanización que transformó su forma de vida. Y una de las expresiones que conservó durante este tiempo fue precisamente el arte textil. Los artesanos, las artesanas del sur de Veracruz consideran que el arte textil fue un oficio que enseñó en los tiempos míticos la diosa Xochiquetzal, quien les enseñó a tejer el telar de cintura y que en su cosmovisión ella teje un inmenso refajo de estrellas, el cósmico Citalcuelli, el refajo o enredo de estrellas, que dio origen a la Vía Láctea, sentada debajo de un enorme árbol de Chico Zapote. Y esto recuerda una ilustración del Códice Matritense, donde vemos a Xochiquetzal en el Tamuanchán. En el sur de Veracruz se sembraban dos tipos de algodón, el algodón blanco, llamado en lengua náhuatl Ixcat, en lengua popoluca Puki, y también el algodón de color canela, Coyo Ixca, es decir, algodón coyote por el color del pelaje de este mamífero, y llamado Chipuki en lengua popoluca. Esta expresión en lengua náhuatl, Coyo Ixca, se castellanizó en Coyuchi, Coyuche, o Cuscuyate, como le llaman en Guatemala. El algodón fue tributado en el siglo XVI, en capullo, en cementeras y en una gran diversidad de tejidos. En las crónicas hablan de las enaguas de camisas o huipiles, mantas blancas y manteles, tablas o manteles. Las mujeres durante siglo conocían toda la cadena operatoria, la siembra, la pizca o cosecha del algodón, su almacenamiento, el despepitado y escarmenado, el vareado o golpeado, como se hace en diferentes regiones del país, el hilado con malacate. También estos hilos se sumergían en atole para darle consistencia y a estos hilos posteriormente se les aplicaba una serie de tintes naturales, como hemos comentado, entre los que destaca el añil silvestre, para pasar posteriormente a la última etapa que consiste en el tejido en telar de cintura. Y aquí podemos apreciar esta página del Códice Matritense, donde está la diosa Xochiquetzal en el telar de cintura, en un árbol florido y pues me llama la atención que después de tantos siglos todavía los nahuas del sur de Veracruz tengan presente en su cosmovisión pues esta imagen de los nahuas del valle central. A lo largo de los siglos, muchos viajeros, muchos artistas documentaron el uso del telar de cintura, el uso de la vestimenta tradicional. Por ejemplo, desde 1580, en la relación geográfica de Coatzacoalcos, se dice que los hombres traían por hábito una manta larga, cubrían sus vergüenzas con una tira de algodón blanca y de colores que llamaban maxtli, a manera de braguero. Otros traían cortezas de árboles de ceiba, a manera de papel. Las indias usaban nahuas, como ahora, el documento es de 1580, que es a manera de un faldellín. Posteriormente, en el documento que un párroco hace, allá por 1777, época en que el sur de Veracruz pertenecía a la diócesis de Antequera, con sede en Oaxaca, pues da cuenta del vestuario de la región, particularmente del vestuario de las mujeres, y decía, ellas usan por nahuas un lienzo doble que tejen de algodón a modo de colcha, de dos y medias varas de largo, con que se envuelven y las atan con unas fajas que hacen del mismo algodón, y en lugar de camisa usan unos huipiles de algodón prolongados hasta abajo, que suelen cerrarlos con listoncillos azul o encarnado, sin otra compostura. Posteriormente, ya para 1831, cuando el gobierno intenta establecer una colonia francesa en el río Coatzacoalco sin buenos resultados, algunos de esos colonos, como Matiu de Fusé y como Pierre Charpén, describen la vestimenta tradicional. Matiu de Fusé, por ejemplo, refiere lo siguiente, en cuanto a los indios de la tierra caliente, su vestido es el más sencillo posible, componiéndose únicamente de unos calzoncillos de lienzo y un sombrero de palmita. Sus mujeres se envuelven de la cintura hasta la corva en un paño de algodón, y sólo cuando salen de la aldea se ponen otro, por el centro del cual pasan la cabeza, tapándose así el pecho y los hombros. Pero reina entre ellos el mayor aseo. Cada renglón de su vestimenta siempre es recién lavado, bañándose las mujeres todos los días una o dos veces. Enjabónanse la cabeza y el cuerpo, y enseguida trenzan sus cabellos a los cuales dan flexibilidad ilustre por medio de un aceite que extraen del zapote Mamey. Las imágenes que estamos viendo corresponden a una serie de acuarelas que dejó un pintor suizo que trabajó en la región de Minatitlán. Me refiero a Johan Salomón Jeji, que hace esta pintura de una mujer telando en el telar de cintura. Y hay otra ilustración. Las figuras en esta hoja, en esta página, en esta acuarela, son indias que van o vienen de la iglesia de Chinameca, un pueblo vecino a Kosoleakaque, la cabecera de la parroquia. Cuando vienen caminando de sus pueblos, que quedan a distancias considerables, las mujeres usan el huipil, prenda con la que se cubren de la cintura para arriba, amarrados sobre la cabeza y sólo al pasar por la iglesia se lo ponen. En otra ilustración, a diario pasan las viudas en Chinameca en peregrinación, acompañadas de tambores y flautas cargando una santa imagen a pedir limosnas para ellas y para la iglesia. Y es importante hacer notar esta característica de las mayordomías indígenas. En vez de utilizar estandarte como las mayordomías ismeñas que existen en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, las mayordomías indígenas utilizaban nichos para venerar a las imágenes católicas. Estas fotografías corresponden… fueron hechas por un profesor suizo estadounidense, Emil Huischi, zoologo, que buscando iguanas y sitios arqueológicos realiza un periplo por México, recorre varios sitios del estado de Oaxaca. Estas fotografías están en línea y entre ellas rescato estas cuatro que muestran la vestimenta tradicional de las mujeres y de los varones. El primero, donde están dos niñas, corresponde a Cozoleacaque. La segunda fotografía son mujeres nahuas de pueblos circunvencinos en el pueblo de Chinameca. La tercera fotografía es una estación de ferrocarril donde se puede apreciar la vestimenta de los varones. Y la última fotografía corresponde de un alcalde del pueblo de Otiapan, allá por 1937, junto con su esposa, que porta el enredo, la faja y el huipil que mencionamos anteriormente. La descripción más importante es la que hace Miguel Covarrubias, en 1940. Las mujeres hilan el algodón en un uso primitivo y un volante de barro que gira dentro de la jícara. Tiñan el hilo con añil de la región y emplean un algodón canela que llaman cocuyo. Los indios insisten en colores absolutamente firmes, por lo que compran hilo amarillo y rojo de importación. En realidad lo compraban de los mijes que visitaban las ferias de las poblaciones veracruzanas, que debido a la guerra, la Revolución Mexicana, se ha escaseado tanto que el valor de una falda ha subido de 20 a 60 pesos. Sus telares son del tipo más sencillo, un puñado de varas y trozos de cordón para contener la urdimbre, la que se estira entre un árbol y el poste de la casa y la espalda de la tejedora por medio de una cinta de cuero. La lanzadora es un palo en el que se devana el hilo de la trama. Se pasa entre la urdimbre y se aprieta dándole fuertes golpes con una especie de regla larga de madera dura. Prácticamente todas las mujeres de Cozoleacaque saben tejer faldas, fajas y paños finos y gruesos de diseños muy complejos, productos que usan o venden a sus vecinos. Prosigue con la descripción del traje tradicional, aquí están estas fotografías, estos dibujos muy representativos de Miguel Covarrubias, los diseños de una faja, el dibujo de un telar de cintura con los nombres en lengua náhuatl, por ahí se puede apreciar el malacate y en la esquina un hueso de venado cola blanca con el cual se abría la urdimbre. Estas fueron fotografías que tomó la esposa de Miguel Covarrubias, Rosa Rolando. En la primera fotografía son mujer y niña vistiendo sus atuendos para visitar Minaditlán. En 1953 la polaca estadounidense Bernice Kolko realiza un recorrido por todo México para fotografiar a las mujeres y así es como hace esta fotografía de esta mujer de Cozoleacaque. El enredo que utiliza es de uso cotidiano y las mujeres en esta época utilizaban las mantas con la cual se envolvía productos como harina y azúcar y lo utilizaban como su vestimenta del diario. La foto corresponde a 1960, Heraclio Cepeda recogiendo un vocabulario náhuatl en Cozoleacaque. En ese mismo año Raúl Languiano visita Cozoleacaque. Encontré por ahí en la red esta ilustración que fue subastada hace algunos años, pero también tomó una serie de fotografías que gracias a su hija Marina Anguiano los podemos proyectar por primera vez después de tantos años guardado. Una tejedora mientras una anciana observa con detenimiento. La misma anciana, pueden apreciar la vestimenta de los niños, es 1960. En 1962 se va a empezar a construir el complejo petroquímico de Cozoleacaque a unos cuantos kilómetros y la otra fotografía es bastante interesante porque muestra a una mujer embarazada con la vestimenta tradicional. Otras fotografías que tomó Raúl Languiano y viene la industria. En la década de los 60 se van a sentar varios complejos industriales que van a transformar radicalmente la forma de vida de los pueblos. Cozoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalco se va a convertir en un polo de desarrollo y va a impactar severamente el modo de vida de las poblaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, hay un abandono de las actividades del sector primario y hay un crecimiento explosivo de la población. Y cuando queremos decir eso, nos referimos a que en 1960 Cozoleacaque tenía 10 mil habitantes, para 1970 ya tenía 20 mil habitantes, mientras que para 1980 tenía 40 mil habitantes. Entonces, un crecimiento desordenado que generó la industria petroquímica, el proceso de urbanización. Pero con el truene de la industria petroquímica ya por 1994, paradójicamente hay un resurgimiento del arte textil. Esto es algo que todavía con Verónica Sánchez nos estamos explicando y con la ayuda, por supuesto, de las artesanas. ¿Qué es lo que permite el resurgimiento del arte textil? Me parece que son varios factores, entre ellos un fenómeno de resistencia cultural por parte de las artesanas, cuyas familias no se emplearon en la industria petroquímica, que siguieron con sus actividades agrícolas y que el arte textil, la elaboración de este tipo de piezas, les permitió tener un ingreso para su economía familiar. Una serie de apoyos institucionales también, el PACMIC, recursos de CDI, algunos ayuntamientos de Cozoleacaque han sido sensibles y han destinado recursos para materia prima, para espacios de comercialización, para permitirles participar en concursos, porque esto significa identidad de cara a ciudades petroleras como Meadilán y Coatzacoalcos, que no tienen una identidad propia. Y también el impulso de la Iglesia Católica para usar la vestimenta tradicional, no solamente el 12 de diciembre, sino también durante las 26 mayordomías indígenas que existen en la ciudad de Cozoleacaque. Aquí podemos apreciar un acto religioso, no solamente ancianas, sino jóvenes portando la vestimenta tradicional. Las artesanas textiles nos decían que el enredo amarillo se utilizaba para las solteras, el enredo de color rojo para las mujeres casadas, mientras que el azul era utilizado por las ancianas. Son varias fotografías, resurge entonces el arte textil, pero las artesanas ahora ya no solamente van a producir piezas para la vestimenta tradicional, no están esperanzadas en vender enredos que cuestan tres mil pesos o fajas, sino también que las nuevas generaciones de artesanas textiles empiezan a innovar, empiezan a elaborar rebozos, caminos de mesa, aplicaciones para guayaberas, bolsas, fundas para laptop, para celulares, muñecas que son réplicas de la vestimenta tradicional. Y existen tres talleres de arte textil en Cozoleacaque, Nigantonogue de Leocadia Cruz Gómez, Xochitapan Toixca de Claudia Toledo Luna y Momachigua de Epifania Torres González. Y existen también varias artesanas y artesanos independientes. Con toda esta combinación de factores, de 1993 al 2016, las artesanas de Cozoleacaque han obtenido nueve premios en certámenes nacionales, lo que ha permitido visibilizar el arte textil de los nahuas de Cozoleacaque. Seguramente este número de premios a nivel nacional en lugares que tienen una gran tradición textilera, pues es nada, pero para el caso de esta región, este municipio significa un gran esfuerzo por visibilizar el arte textil. Aquí están las representantes de estos tres talleres familiares, Diana del Taller Momachigua, Leocadia Cruz de Nigantonogue y Claudia Toledo de Xochitapan Toixca. Esta fue una de las primeras artesanas que revitalizó el arte textil, doña Victoria Martínez Santiago, quien en el 1993 obtuvo el primer lugar en el Gran Premio Nacional de Arte Popular. Doña Leocadia Cruz Gómez, recibiendo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2006, cuya semblanza tuve la fortuna de integrar, fue propuesta por la Unidad Regional Lacayucan de Culturas Populares y es la artesana más icónica del municipio de Cozoleacaque y del sur de Veracruz. Aquí Claudia con varias titulares de dependencias que organizan el Gran Premio Nacional de Arte Popular. Claudia nuevamente en Bosques de Aragón, en la Ciudad de México. Los varones ahora también están incursionando en el arte textil y quiero decir que son varones heterosexuales. Está por ejemplo Luis, que en el primer encuentro mesoamericano de textiles estuvo por aquí, él obtuvo un primer lugar en el primer concurso nacional de textiles y por el otro lado está Jaime González Torres, que en este año acabó de ganar también un premio nacional. Y concluyo con esta imagen del hijo de Tia Cayita, que lamentablemente falleció en este 2016, pero pues su fotografía es representativa de cómo los varones están incursionando también en el telar de cintura, que era un oficio reservado exclusivamente para mujeres. y pues muchas gracias.